y Jesús le dijo a un pastor había una confraternidad de iglesias habían miles, no sé si 30 mil o 300 mil en una reunión tres había sido el rapto de la iglesia y tres se fueron y el pastor los vio y se tiró a llorar y dijo Señor yo soy el pastor de 200 iglesias y me he quedado y una voz le habló y le dijo si soportas las amenazas de aflicción y niegas la marca estarás en mi reino el mismo Señor está confirmando que el anticristo va a afligir a los que se quedan si usted se queda no te dejes marcar por nada por nada ahora escúcheme iglesia por favor siento mucho decirle pero es la verdad todavía no comenzó la hora de la prueba y si nosotros andamos apretados o con dificultades todavía no empezó la hora de la prueba en qué nivel mental emocional de apretura se encontrará nuestro ambiente nuestro medio cuando comience la hora de la prueba por eso necesitamos al Espíritu de Dios necesitamos la palabra la promesa lo que Dios dijo que estaría con nosotros y necesitamos la presencia de Dios y que Dios nos hable que nos dirija por el Espíritu Santo que debemos hacer Él ya comenzó a dirigirnos diciendo paguen todas las deudas ahora que hay tiempo está hablando con tiempo el Señor está hablando con tiempo supóngase que esta hora de la prueba pueda comenzar entre octubre o noviembre o diciembre y Dios ya no está hablando con tiempo que cuando llegue esa época tengamos todas las cuentas paga corte la tarjeta y tírelas pague todas las cuentas pague todas las deudas y guarde dinero y cuando eso comience aunque la vida se vaya bien caro en la hora de la prueba usted tendrá el dinerito ahorradito y no tiene deuda bueno cobramos el sueldito y solamente para pagar el agua la lul y la comida estamos tranquilos nada de deuda si está pagando un alquiler de 10 mil y puede irse para uno de 5 mil vaya para uno de 5 mil y ahorre 5 mil pesos por mes si está viviendo solita en una casa grandota pero para qué sabiduría de Dios inteligencia de Dios cuántos lo entienden amados quiero darles otra escritura yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete ahora esa palabra esa palabra y arrepiéntete yo castigo yo castigo dice yo reprendo y castigo a todos los que amo cómo reprende y cómo castiga al Señor porque aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará qué significa que ese día los va a abrazar son la hora de la prueba son las dificultades todo se va a poner mal en un día en un momento todo se va a empezar a poner mal y la gente va a aclamar al gobierno el gobierno no va a estar entonces lo que está pasando como un ejemplo tomo como un ejemplo solamente los huracanes que han habido tres, cuatro huracanes en Estados Unidos todo el pueblo que conoce a Dios se largó a llorar y a orar de rodillas ¿qué hizo Dios? desvió el huracán lo desvió iglesia lo convirtió en tormenta tropical y ahora el otro lo desvió y lo largó para adentro del océano lo desvió iba a pasar por las islas iba a pasar por República Dominicana por Haití, por Cuba, por los callos e iba a entrar a la Florida y dicen que eso iba a ser terrible si ese huracán tocaba en la Florida iba a ser como una bomba atómica no iba a quedar nada sin embargo fue una tormenta tropical nada más pero el pueblo de Dios que mora allí tremendas iglesias a Dios les toca un poquito y enseguida se pusieron a orar Dios quiere que ellos oren que se arrepientan y Dios los salva porque Dios lo que quiere es su corazón el anticristo va a poner un microchip para marcar a los que son suyos pero Dios te marca con el Espíritu Santo ahora los que son del Señor tienen que recibir al Espíritu Santo y decir yo quiero al Espíritu Santo y yo quiero que Él dirija mi mente mi corazón y todo mi ser que yo no haga nada que esté fuera de la voluntad de Dios quiero obedecer tu palabra quiero hacer tu voluntad yo quiero irme cuando tú vengas a buscar a tu pueblo yo quiero ser pueblo tuyo por tanto cuando vengas a buscar a tu pueblo yo me quiero ir porque esto se va a podrir todo iglesia esto se va a poner horrible nadie va a ayudarte vas a ir a la policía a quejarte te van a violar los milicos porque los milicos van a estar con el microchip y ellos están poseídos por los demonios y que es lo que quieren ellos los demonios son los que van a mandar en ellos ellos no tienen amor el diablo no tiene amor el diablo no tiene amor no vas a poder donde esconderte Padre nuestro que estás en los cielos déjenme darle un breve reseña en Apocalipsis capítulo 13 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blafemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón que es el diablo le dio poder y su trono y grande autoridad y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre cada tribu pueblo lengua y nación es el sistema del anticristo la bestia y ahora viene el falso profeta y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo verso 10 si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada espada va a ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón como parecía un cordero pero hablaba como el diablo quien es ese el falso profeta y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra el falso profeta hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada el falso profeta va a presentar al anticristo y hará que todos los moradores de la tierra lo adoren también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les permitió hacer en presencia de la bestia quien hacía descender fuego al cielo elías este es el falso profeta se va a hacer pasar por el profeta elías va a hacer señales y prodigios que hasta va a hacer descender fuego del cielo para que la nación de israel los judíos cuando el diga he aquí al mesías todos lo acepten como el mesías sin embargo es el anticristo él este falso profeta va a ser el que le va a construir el templo a los judíos por eso los judíos van a estar enamorados de todo lo que él haga y todo lo que él diga y le van a creer y engaña dice el verso 14 a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió que se le infunda aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore y hacía que todos en la tierra pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 ahí lo tiene lo que le estoy hablando que se lo expresé en el pizarrón ahí viene está escuchando dice en el verso 4 adoraron al dragón que es el diablo que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella nadie podrá luchar contra ella porque es el tiempo que Dios le permitió actuar entonces nadie podrá actuar contra ella en el capítulo 20 de Apocalipsis capítulo 20 voy a leer el capítulo 19 el verso 19 está bien cerquita del 20 verso 19 capítulo 19 verso 19 vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta la bestia y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca engañó a los que recibieron la marca ahora díganme una cosa y los que recibieron la marca ahora que dicen fueron engañados y le creyeron y ahora van a ser tirados al fuego condenados o sea que porque está escrito en la biblia lo que va a suceder y va a suceder en esta generación todos nosotros vamos a estar vivos pero van a poner la marca después del arrebatamiento de la iglesia cristo se lleva a su pueblo para los cielos primero cristo va a probar a los creyentes y va a probar a todos los moradores de la tierra es como pasar es como poner la lenteja y sacarle las piedritas es como poner los porotos en agua y el que flota no se puede cocinar es como mirar el arroz que usted compra suelto y lo mira así y saca la cascarita como pasar para hacer una rica torta la harina por el cernidero y si tiene gorgojito o cosita la saca esta hora de la prueba va a manifestar lo que hay en cada vida entonces Dios va a llevarse lo que soporta la prueba porque está agarradito de Dios ¿cuánto entiende? ahora los que se quedan después del rapto en la iglesia si usted es un creyente y se da cuenta que se quedó se va a dar cuenta porque no hay lugar en el mundo que no haya un grito no hay cuadra no hay manzana no hay lugar no hay barrio que no haya gente gritando porque los niños desaparecieron hay familias que van a desaparecer enteras con sus hijos y todo pero hay familias que los niños nomás se van a ir y van a pesar un grito en todo el mundo hasta en las islas en los continentes en la montaña en Rusia en China acá no Dios dice no me importa si soy ateo o si soy lo que sea no me importa que soy comunista no me importa no me importa si soy de Cuba si soy de Rusia si soy de Corea del Norte si soy de Japón si soy de la India no me importa si soy de los macumberos del Brasil el hijo del macumbero desaparece porque los niños no tienen la culpa de lo que hagan los padres los niños son limpios son puros son santos y Dios no se los va a dejar para el anticristo y para el falso profeta entonces en el mundo va a haber un clamor cuando eso suceda tú sabrás que fue el rapto de la iglesia ellos dirán que los ovnis se llevaron la gente para que la gente que se quedó acepte la marca y no crean que es lo que los creyentes digan porque los creyentes que se quedaron porque dice tibio te vomitaré de mi boca los creyentes que se quedaron ellos van a decir no se dejen marcar porque eso es lo que decía la Biblia Sagrada la marca del anticristo y ellos van a salir por radio y televisión diciendo no crean eso no crean ellos va a haber una batalla ahí por tu alma si te quedas no te dejes marcar pero yo te digo soportarás las amenazas de aflicción cuando veas a los hijos de Dios que se fueron te darás cuenta que vale la pena morir por Cristo si te llegas a quedar no te dejes marcar dile que está a tu lado pero no tenés que quedarte si no tenés que hacer nada para irte con Jesús solamente amarlo solamente quererlo además es lindo amar a Jesús y Él es bueno es hermoso amar a Dios 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 es fácil de quererlo porque es un padre de amor Dios es un padre de misericordia eso lo quiere hacernos bien ¿cómo no lo vamos a querer? si te dije que deje de fumar pues deja de fumar sabe que te hace mal si tenés dos maridos y Dios te dice deja el pecado y quédate con tu marido pues Dios te está limpiando para que en tu cuerpo no hagan demonios es fácil obedecer a Dios cuando uno se da cuenta que Dios nos quiere hacer bien es fácil hacerle caso a Dios cuando Dios nos quiere hacer bien pero si no te vas no te dejen marcar aunque te corten un brazo aunque te corten un pie no te dejes marcar dile no yo soy de Cristo ellos se fueron y tenían razón yo soy de Cristo yo soy de Jesús yo soy de Jesús y las cárceles van a estar llenas los cuarteles van a estar llenos de gente que se quedó los cuarteles van a estar llenos de gente la comisaría van a estar llenas de gente y los creyentes se van a tener que animar unos a otros con versículos bíblicos van a recordar versículos bíblicos que aprendieron en la iglesia pero que ellos no los obedecieron ahora los van a aprender de memoria van a decir vamos a ser fieles vamos a ser fieles tenemos una última oportunidad todavía no nos iremos al infierno todos los que reciben la marca se irán al infierno para siempre porque son hijos del diablo por cuanto Él les puso su sello hoy Dios te pone el sello del Espíritu Santo para llevarte a casa no tienes que quedarte tienes que recibir al Espíritu Santo y decirle séllame con tu Espíritu Santo que es lo que hará más fácil mi viaje en esta vida porque es como un desierto esta vida hay muchas pruebas pero Él dijo que estaría con nosotros todos los días aún hasta el fin pónganse de pie por favor Dios le bendiga aleluya han oído mucho hoy han escuchado muchas cosas grandes y poderosas hoy gloria a Jesús Padre nuestro que estás en los cielos creo que con lo que han oído es suficiente iglesia por hoy porque hay mucho más para orar si usted es una persona que necesita fortalecerse ayune con la iglesia y en vez de sentarse a comer lea la Biblia y arrodíllese a orar eso es un ayuno es un ayuno en el ayuno usted le pide a Dios todos los anhelos que usted quiere que no puede cambiar se los pide a Dios el ayuno significa yo no quiero comer para estar con el Señor no quiero satisfacer mi carne quiero satisfacer mi espíritu por eso voy a dejar de comer hoy para estar con él no me voy a preocupar por qué comer así que hoy no voy a estar en la cocina o voy a cocinar para mi gente pero mientras ellos comen yo me voy a encerrar con la Biblia de rodillas y voy a orar en el baño en el cuarto en donde sea pero voy a exclamar a Dios sálvame y salva a mi familia porque si esto va a suceder como está en la Biblia y yo lo creo Señor va a ser horrible y mi familia si no te tiene en el corazón va a sufrir horrores y nadie lo podrá ayudar porque esto lo manda Dios o sea que no hay gobierno no hay psiquiatra no hay psicólogo que pueda ayudar porque es Dios que envía este problema pero a los hijos de Dios no los va a tocar porque usted le dice tú lo dijiste que nos guardaría y él va a decir amén y yo voy a cumplir mi palabra Padre nuestro que estás en los cielos Dios de amor te damos gracias inclinamos nuestro rostro a ti pero nuestro corazón está delante de ti Señor en reverencia a ti lo que viene sobre la tierra te damos gracias porque tú lo anunciaste y tú lo estás anunciando para que estemos preparados y apercibidos porque al pueblo de Dios a los que aman a Dios nada de lo que va a suceder los tomará por sorpresa porque tú lo hablaste primero oh Señor Dios oh Padre de misericordias en esta hora te pedimos por favor por todo lo que hemos oído que tu Espíritu Santo venga sobre la iglesia que tu Espíritu Santo descienda en este lugar que tu Espíritu Santo venga y nos toque Señor y nos muestre todas nuestras debilidades y problemas con las cuales lidiamos continuamente y no tenemos fuerzas más te pedimos en esta hora Padre perdona nuestros pecados perdona nuestras debilidades perdónanos que la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz lave todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo lávanos Señor de todos nuestros pecados lávanos de todo lo que nos impide ser llenos del Espíritu Santo y envía el poder de lo alto envía el glorioso Espíritu Santo sobre los niños los mayores los adultos los solteros los casados en el nombre de Jesús derrama al Espíritu Santo en esta noche derrama tu poder y tu gloria Señor derrámalo Padre y quema las escorias quema las vendas de los ojos quema Señor todo lo que está oprimiendo nuestro corazón quema toda incredulidad y toda duda quema todo lo que no proviene de ti Padre en el nombre de Jesús tócanos Señor tócanos con el fuego de tu Espíritu Santo derrite el hielo Padre todo lo que haya en mí que me impide avanzar hacia ti si hay aleluya falta de arrepentimiento si hay falta de perdón si tengo bronca rencor angustia yo lo entrego en tus manos quiero deshacer esta angustia quiero deshacer Señor este dolor que llevo encima si alguien me ha traicionado ayúdame a perdonar ayúdame a olvidar porque eso me va a impedir recibir al Espíritu Santo porque tú nos has perdonado cosas mayores Señor oh en el nombre del Señor Jesús te pido Padre ayúdame a creer en tu palabra ayúdame a amar tu palabra ayúdame a obedecer tu palabra y séllame con el Espíritu Santo te lo ruego en el nombre de Jesús y te pido por mi familia Señor los que nunca vinieron a una iglesia evangélica los que no se han bautizado ni han creído en tu palabra Señor que harán cuando esto suceda que harán cuando se termine el tiempo de la gracia que harán cuando comiencen los juicios del Señor Padre yo te ruego por favor por mi familia por mis hijos por mis hijas y por mi familia los mayores hermanos o hermanas o tíos o padre o madre Dios ayúdame ayúdame que hacer ayúdame como hablarles ayúdame a orar por ellos para que tú los toques para que oigan la radio y se conviertan para que vengan a la iglesia para que crean en ti de todo corazón en el nombre de Jesús socórrenos Señor porque aún hay esperanza en el nombre de Jesús hay esperanza en el nombre de Jesús la puerta está abierta en el nombre de Jesús la puerta está abierta oh en el nombre de Jesús corre al Señor en el nombre de Jesús corre y abrázate de sus pies y dile perdóname todos mis pecados Señor Jesucristo iglesia levanten sus manos todos los niños también levanten sus manos y cierren sus ojitos y repitan conmigo Padre Celestial en el nombre de Jesús yo creo en tu palabra creo que lo que está escrito va a suceder pues todo está sucediendo como lo hablaste Dios mío creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor el Hijo de Dios que vino a este mundo caminó en esta tierra Padre amado dio su vida en la cruz derramó su sangre para lavar mis pecados Dios te pido perdón yo acepto a Jesucristo yo creo en Él Señor Jesús yo creo en Ti perdóname y todos mis pecados sean lavados en tu sangre preciosa y anota mi nombre en el libro de la vida quiero irme a casa yo soy tuyo por favor te pido por mi familia los que no han creído ayúdalos ayúdame quiero colaborar contigo para que ellos te conozcan y se salven y se escapen de lo terrible que viene al mundo entero en el nombre de Jesús amén amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor Dios lo bendiga aleluya Dios es bueno tome su asiento por favor Dios de misericordia aleluya vamos a orar por nuestras ofrendas amén 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 Gracias.